bienvenidos al canal bordados viviana este vídeo es un borda conmigo vamos a estar bordando y platicando un ratito voy a estar bordando en esta labor que son los globos este es un kit de joy sunday que compré en la página de aliexpress es de teleimpresa y aquí ya lo tengo pues esto me va al ser de teleimpresa me va a ser más fácil el estar platicando con ustedes y el estar bordando y no equivocarme bueno decidí que me voy a poner ahorita bordar en este globito que viene siendo este este ya lo tengo bordado y bueno para los que no sepan mucho de estos kits de teleimpresa pues vienen todos estos símbolos y en la parte de en algún lado de la tela vienen acá los símbolos yo ahorita voy a abordar este rosita este entonces lo voy a buscar acá a ver cuál es veo que es el 25 tiene el número 25 entonces me voy a ir al organizador de hilos que vienen así voy a buscar el número 25 que viene siendo un tono azul jalar una de las hebras a veces que la jalo con la aguja o si se atora un poquito me ayudó a dejarla con la mano voy a hacer estos hilos para un ladito y aquí lo voy a mostrar para que vean cómo es que fijo y remato la hebra junto al inicio y al final en el enero en la aguja y en la parte de abajo me queda así entonces voy a comenzar por aquí hacer el primer punto y afijar la hebra y pues el día de hoy decidí bueno me estuve acordando el día hoy es viernes viernes 6 de noviembre ahorita son las 5 de la tarde y tenía aún algunas cosas por hacer como por ejemplo terminar la niña crisantemo pero como pues en este cambio de horario ya se oscurece más pronto creo que no voy a alcanzar bueno la terminaría pero ya no alcanzaría a grabarles con la luz natural entonces lo que voy a hacer es mejor esperarme y abordarla en la noche la niña crisantemo terminarla pues en la noche y ya mañana se las grabo me retrasé un poquito en hacer la entrega de esas labores de bordado fantasía porque pues tenía otras cosas que hacer no no me dedico todo el día al bordado y pues tengo cosas que hacer aparte de de bordar entonces qué que a veces por más que quisiera guardar pues no me da el tiempo pero pues lo importante es disfrutar cada una de las puntadas entonces ahorita dije me voy a poner a grabar este boda conmigo que desde hace tiempo quería hacer uno si han visto los borda conmigos anteriores pues los yo los hacía especiales para decirles las películas que iba viendo yo en netflix películas o series y ya hace tiempo que no les había grabado un borda conmigo y todas esas películas que yo fui viendo las iba guardando en un celular las iba anotando en un celular para pues el día que yo les grabara el el borda conmigo este poder darles la lista pero pasó que ese celular se me cayó se me se le fundió la pantalla entonces el celular ahí lo voy a lo voy a mandar a arreglar pero pues no sé cuándo lo mande a arreglar el día que lo mande a arreglar yo les voy a dar la lista de todas esas películas que vi en ese tiempo y pues ya después este en ahora acá las he apuntado que no he tenido mucho tiempo de estar viendo películas pero si las he ido apuntando ya en otro celular entonces ya después también les voy a dar la lista que de ahora acá y pues bueno ayer jueves me acordé me estaba acordando de como había entrado digamos a estas hacer estas compras de aliexpress de estos kits como por ejemplo este que estoy bordando bien y pues les voy a contar pues todo empezó mi canal este canal está hecho pues especial para bordado fantasía pero como está en la descripción que también está dedicado pues al bordado de punto de cruz bordado con listón que no les he compartido creo que si unos cuantos videos en el cual combino el punto de cruz y el bordado fantasía y el el bordado fantasía que combino el bordado fantasía y bordado con listón pero no he hecho más videos especiales para el bordado con listón que ya después espero hacerlos y y pues como está allí yo fue el de lo primero que aprendí a bordar primero aprendí a tejer después a punto de cruz entonces malechito pero ya había aprendido no lo hacía bien hacía las cruces para un lado y para otro entonces este descubrí canales aquí de youtube que pues yo no sabía que había especiales canales especiales para el punto de cruz recuerdo que los primeros fueron los de las labores de list que antes es su canal tenía otro nombre y también fue el el de el canal de vero de punto de cruz con vero fueron los primeros que yo estuve viendo como descubrí el canal de las labores de list pues con sus compritas bien vi un vídeo de que me recomendaban de las compritas de punto de cruz y fue que lo empecé a ver y pues de ahí mire todos sus vídeos de ella y también de vero entonces en el punto de cruz me centré más en el año pues en el año que fue finales del año 2018 como por el por noviembre diciembre del 2018 fue que empecé a ver todos esos vídeos de vero y de list y fue que me fui enamorando más del punto de cruz porque ya lo tenía como un poquito olvidado y y pues así pasó en diciembre yo terminé el año viendo diciembre del 2018 terminé el año viendo los vídeos de de vero y y ya pues se entró en 2019 eh entraron también muchísimos nuevas eh nuevos canales de especiales para el punto de cruz de muchas compañeras pues la mayoría son españolas pero también hubo de varias compañeras de otros países que se fueron uniendo a principios del 2019 y a mí como me iban saliendo de recomendaciones yo me suscribía a todos los canales estoy suscrita casi a todos si no estoy suscrita a algún canal es porque no lo conozco de punto de cruz pero creo que estoy suscrita a todos los canales y pues poquito a poco voy viendo todos sus vídeos que a mí me encantan mucho entonces así les digo eh eh primero conocí a Alicia Vero y después ah vi uno de sus vídeos donde nos mostró Vero un kit de Aliexpress el cual creo que a ella no le gustó porque los hilos como que se le pusieron eh como muy peluditos en la parte donde ella ya había bordado recuerdo perfectamente el día cuando vi ese vídeo pero aún ahí yo no sabía mucho de de estos kits hasta que un día eh vi el canal de Marina los bordados de Marina y vi un vídeo donde nos mostraba la colección de kits de Aliexpress y ya pues fue que yo empecé a buscar un poquito más sobre que era Aliexpress primeramente y ya fue que que descubrí estos kits también recuerdo muy bien el día que que entré a la página duré como dos tres horas ahí viendo los kits y y los primeros que me gustaron fue a ver si los voy a tratar de buscar y les pongo una imagen es de un buhito es un búho que está como en un bosque y ese fue de los primeros que miré y que me había gustado pero pues vi muchísimo les digo también eh cuando busqué esos kits de punto de cruz también me salieron muchos de punto diamante y yo no sabía que era ese punto diamante y pues así estuve ese día después de haber visto ese video de Marina estuve como tres horas en Aliexpress para al final del día pues no no hice ninguna compra ese día y pues al siguiente día desperté yo igual de loquita por estos kits me volví a meter a la página y fue cuando dije pues yo voy a hacer mi primer compra en ese video de Marina fue que también descubrí que había con tela blanca y con teleimpresa yo siempre había abordado con tela blanca y no yo no sabía de la existencia de estos kits de teleimpresa entonces fue como el 8 de febrero les voy a poner por aquí la fecha exacta del día que hice mi primer compra y pues de haber buscado y buscado muchísimos al final encontré pues mis favoritos el primero que compré fue el de la India Hermosa o el de la muchacha India que pues mire la descripción que decían los kits y vi las medidas que tenían en K1 14 y K1 11 yo dije pues este cuadro me gusta mucho y yo quiero que se vea grande entonces lo pedí en K1 11 para que estuviera más grande el cuadro ese fue el primero que compré y después en otra tienda que por ese pagué envío por el de la muchacha India y después en otra tienda a ver si recuerdo cuál y cuál fue lo que compré pero arriba en las tarjetas voy a dejar el enlace al video donde recibí los kits que hice pues ya fue la segunda compra pero los hice en un mismo día el de la India y este otro paquete los hice el mismo día pero me llegaron pues en fechas diferentes porque ese segundo paquete me llegó después de los 60 días yo creía que ya ni me iba a llegar pedí los gatitos en la máquina de coser pedí una guacamaya pedí creo que fueron las gruitas las cigüeñas fueron como cinco kits a ver cuál otro fue no recuerdo creo que fueron esos si no fueron el de las gurúas fue el de un paisaje de un atardecer que por cierto ahorita que termine este este borda conmigo voy a ver ese video de cuando recibí esos clips para recordar un poquito ese tiempo y y pues yo estaba muy contenta en cuanto me llegó el kit de la muchacha india yo lo empecé ese día y y pues es muy bonito porque yo iba viendo los videos de las compañeras de todos sus kits y yo decía yo quiero tener aunque sea uno de esos se me decía muy bonito que viniera ya todo junto porque yo no conocía de estos de que había 15 puntos de cruz y pues ya el día que lo tuve lo empecé y pues lo terminé en siete meses ese me llegó creo que por abril el primero de abril si no estoy mal ese día lo empecé y lo terminé en octubre del 2019 y pues así es como fue como descubrí al express y a partir de esas compras creo que el segundo kit que me llegó pero fue como la tercer compra fue el de las muñequitas costureras o el craft billet y también fue el segundo que me llegó y el segundo que empecé y el segundo que también me creo que ese si fue de teleimpresa ah les cuento de eso entonces yo no sabía cómo era que se elegía el que fuera de teleimpresa o tela blanca yo ah ya recordé también cuál recibí en esa segunda compra que hice el de la torre Eiffel de París uno ese está muy bonito ese también lo recibí en esa segunda compra les digo pues esos fueron ahora sí que amor a primera vista porque fueron los primeritos que pedí aunque pues el día de hoy todos los que tengo todos me han gustado por eso es que los pedí y por eso es que los tengo pero esos fueron pues los primeritos los cuales les tengo digamos un cariño más especial porque fueron los primeros que tuve los primeros que pedí pero este y que los quiero bordar pronto los gatitos ahí los tengo pesados los quiero terminar que esos me llegaron en un K11 porque yo los había pedido en K11 y me llegaron en K11 y y todos esos fueron en tela blanca entonces ya que supe cómo se pedía de tela impresa fue que pedí las muñequitas el Craft Village lo pedí en tela impresa y también me encantó el el bordar en tela impresa y pues de ahí que el día de hoy tengo muchos kits tanto en tela impresa como en tela blanca y es que hasta el día de hoy que voy viendo videos de compañeras todos me gustan todos los kits pero este trato de de no me temen al espera porque si no voy a pedir voy a pedir y la verdad es que ya tengo mucho tengo mucho trabajo aparte aparte del punto de cruz pues me gusta también tejer me gusta el bordado fantasía y quiero aprender más en la costura entonces no quiero pedir tanto kit eh tengo un pendiente dos pedidos por llegar que la verdad creo que ya no me van a llegar pero pues espero que si me lleguen son unos unos de unos natalicios de animalitos eh son como de diez kits yo creo que son de dos tiendas diferentes o son de la misma tienda no recuerdo si son de la misma tienda pero son dos compras que hice en dos días diferentes y y pues son kits muy bonitos como les digo el haberlos pedido pues es porque me han gustado amigo y y pues si el punto de cruz me encanta pero hay que dedicarle su tiempo para ver un buen avance en la labor ahora estoy haciendo la ruleta y la van a ver para el próximo domingo y la verdad es que si he dado un buen avance en mis labores y ahorita decidí tomar esta ah ya hasta remate no sé si creo que si pudieron ver si quieren ver como es que remato recuerden un poquitito al video y olvidé explicarles que esta forma de rematar de rematar la hebra la mire con ira de yo bordo y tu y a partir de ahí es que remato ya de esa manera al menos cuando estoy bordando ya en cualquier si aunque esté bordando en este bastidor aunque esté bordando a mano ya remato de esa manera para que esté un revés pues más o menos limpio porque no me centro en que me quede el revés limpio pero con el rematar la hebra de esta manera la verdad es que si queda un poco limpio el revés pues creo que era todo lo que les tenía que decir en cuanto a como fue que descubrí al express espero haberme explicado bien fue de esa manera fue por pues más que nada por Marina por medio de Marina que que me entró el ansia de querer tener estos kits y de querer y de querer bordar que ya mi mamá me dice ya no pidan más kits porque ya tienen muchos ya tengo muchos pero y ahora estoy pidiendo estoy esperando un pedido muy especial porque lo lo hice pensando en mi cumpleaños ahora el 29 de noviembre es mi cumpleaños número 19 y a ver espérenme seguimos bordando me estaba hablando mi hermana bueno y leen si a ver si recuerdo este 29 de noviembre es mi cumpleaños espero también mostrarles bien como estoy bordando y no taparles tanto con esta mano entonces hice un pedido especial de kits de originales son kits originales y espero que también pues me alcance a llegar en esta fecha y si me llega un poquito después pues no le hace pero con que me llegue porque no sé si les digo esos dos paquetes que no me han llegado de al express será por la pandemia o no sé que no me hayan llegado que no me han llegado aún pero pues espero que me lleguen y y ahora sí espero no comprar tanto porque lo importante es ir terminando y y creo si era con esto lo que con lo que seguíamos que les estaba platicando que soy súper olvidadiza si creo que era eso pues que hice ese pedido que va a ser mi cumpleaños y luego pues viene en camino una sobrinita y ya van a ser creo que en enero entonces tengo que hacerle cositas este sabanitas vestiditos cosas así y le quiero hacer pues esas cositas y este y luego tengo algunos pedidos que me hicieron de de un chaleco tejido tengo unas cosas que hacer de costura tengo que hacer me pidieron también unos zapatitos de bebé entonces este iba a hacer esos trabajos esos trabajos que tengo pendientes y ahora pues con este cambio de horario les digo ya está oscureciéndose metiéndose el sol y apenas a las 5.30 de la tarde para que nos rinda este día pues hay que levantarnos temprano algo que yo estos días no he podido hacer porque aquí este está mi sobrino y nos ponemos a jugar este jueguito de free fire y y luego nos desvelamos y pues ya despertamos 10.11 de la tarde y y ya no rinde tanto el día despertarnos a esas horas entonces a ver si hoy bueno hoy me tengo que dormir temprano porque mañana me tengo que levantar temprano pero espero seguir esa rutina por muchos días más es bueno para nuestra salud el levantarnos temprano el dormimos temprano para la vista para que nos rinden más el día y pues poder hacer más cositas porque yo si estoy muy retrasada en muchas cosas que tengo pendientes por hacer entonces para que nos rinden al máximo el día levantarnos tempranito que les digo es algo que quiero hacer quiero seguir también con mi dieta hace un año el 27 de octubre fue que me puse a dieta el cual rebaje 10 meses en marzo 10 meses bajé 10 kilos en marzo ya voy a bajar los 10 fue cuando empezó la pandemia y que por cierto en otro video también voy a platicar un poquito de eso de sobre esta pandemia eh quiero seguir haciendo estos guardas conmigo espero hacerlo super medio tiempo y quiero contarles eso en lo que yo pensaba de esta pandemia que yo creía que no iba a llegar acá y pues pero eso ya va a ser otra guarda conmigo y ay así les digo ya que he bajado 10 kilos pero ya de marzo para acá subí 4 kilos estoy en 84 yo mido unos 72 unos 72 73 por ahí entonces este quiero volver a bajar esos 4 kilos ahora eh pero pues tengo que levantarme temprano para hacer mi almuerzo para hacer las colaciones para hacer las comidas eh dedicarme ese tiempo para mí para mi vida para seguir sana seguir con salud eh porque el cocinar pues se lleva su tiempo este dejen que pase ese trailer ya esto ya pasó o al menos ya no se escucha tanto les digo se dedica le tengo que dedicar tiempo a la comida y tengo que dedicarle tiempo también al hacer el ejercicio porque la primera quincena de de dieta hice ejercicio diario de esos 15 días hice una hora de ejercicio pues se vio el resultado bajé 3 kilos en esos 15 días y bajé digamos eh sanamente o saludablemente era algo fue algo una bajada de peso bien y así quiero seguir aparte de hacer ejercicio el cuerpo pues muy bien muy a gusto este te da más energía y lo quiero seguir haciendo son mis metas espero que el próximo guarda conmigo para el próximo viernes poder decirles que ya he hecho ejercicio diario o por lo menos 3 días a la semana una hora porque era lo que me había dicho la nutrióloga que por lo menos hiciera 3 veces a la semana cardio y pues este ah les digo entonces en marzo ya dejé la dieta una porque ya había completado esos 10 kilos que quería bajar segunda porque ya no iba a poder ir mi hermano iba a llegar de los Estados Unidos entonces este mi mamá es la que me me acompañaba y ya no iba a ser tan fácil el seguir yendo con la nutrióloga y como ya había cumplido mi meta pues ya no iba a ir tercera se vino lo de la pandemia y se empezaban a decir pues que ya se iban a cerrar todo entonces por eso es que dejé la dieta dejé de ir con la nutrióloga otra cosa que también por lo que dejé la dieta este empecé pues según es que dice la nutrióloga podemos comer de todo pero no en exceso ella decía puedes comer todo si se te antoja un pan un pan dulce puedes comer pero solamente uno no dos no tres como comí antes pues no solamente uno este refresco si se te antoja refresco hay coca light y si este hay leche light gelatina light el pan ella me recomendó pan de linaza el cual el día de hoy me encanta el pan de linaza ya el pan blanco que antes me gustaba ya el día de hoy ya ni lo pruebo casi el pan de caja el que uso ahora es el de linaza ya hay un año usándolo y me encanta ahí les digo si yo hubiera comido no tanto en exceso y hubiera seguido haciendo el ejercicio pues seguiría aún con esos 10 kilos menos pero como dejé de hacer ejercicio porque pues ya no en esos días ya no no sé como que el estar en casa no me daban las ganas de hacer el ejercicio y pues antes este si me daba el tiempo porque íbamos a la iglesia vamos a la iglesia los días martes jueves y domingo entonces yo ya decía pues estos días lo voy a hacer el ejercicio temprano para bañarme y estar lista para ir a la iglesia y pues yo le echo la culpa a la pandemia el no haber este seguido con mi dieta le doy gracias a Dios que aquí por donde vivimos pues no se ha escuchado mucho del coronavirus porque sé que en otros lugares sí y aquí lo que está pasando es una pandemia pero del mosco del dengue a mediados de agosto que me picó a mí pues ya había picado en ese tiempo unos meses un mes atrás ya había picado ya se escuchaba que una señora estaba muy mala porque le había picado el dengue que gracias a Dios el día de hoy esa señora está muy bien y este ay vean estoy rematando otra vez y ya no les mostré espero que ahí puedan ver que cómo es que remato y les digo y después de que me picó a mí pues le picó a muchos también a mi hermana pero ella digamos que fue un poquito menos la enfermedad o se sintió un poquito menos grave yo sí la verdad fueron días feos 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 que el día de hoy recuerdo me pongo a pensar y me dan ganas hasta de llorar porque fueron días muy feos muy difíciles también aquí y y este y es lo que se ha escuchado por acá el dengue el mosco del dengue que les ha picado a muchísimos muchísimos aquí hay dos ranchitos donde yo vivo hay dos ranchitos juntos yo creo que que más de la mitad de cada uno del ranchito le picó y sé que también de otras partes porque pues como somos vecinos se se escucha y es lo que está pasando por acá ahora voy a bordar con este el color 20 a ver porque es el mismo símbolo y si y es lo que ha pasado por acá y ya luego también quiero platicar sobre eso del dengue como me pasó a mí que les digo el recordarlo es algo feo es algo que tal vez no quisieran escuchar ustedes porque pues con todo esto que está pasando pues es feo el oír este tipo de enfermedades pero lo quiero contar para que también ustedes se cuiden para cuidarnos este y pero ya se será otro borda conmigo así que tengo pendientes esos bordas conmigo espero hacerlos pronto y espero mientras haga el borda conmigo no cambiar tanto de tema porque luego se me olvida que estoy diciendo y y pues espero que les guste esto de guarda conmigo bueno aquí voy a fijar la hebra tengo cerquita aquí mi botellita de agua porque es algo muy importante tener el aguita cerca ¿vale? yo siempre aquí tengo mis botellas de agua y las tengo llenas porque a veces como que me da flojera servirme en un vaso y mejor en mi botellita y si estoy aquí grabando en el cuarto ese es el cuarto de mi mamá pues me la traigo que si estoy bordando en mi cama ahí tengo la botella que si voy para afuera de la casa aquí al jardincito me la llevo porque si a mí me da mucha sed entonces cuando bordo pues o tejo me da muchísima sed y es importante pues tener nuestra aguita cerca y este y si creo que era todo lo que les tenía que decir pues comentarles que veo videos de mis compañeras que suben sus sus videitos de punto de cruz de compritas me encanta ver las compritas este estoy bordando con Raquel bueno ya terminé la labor que tenía que bordar con Raquel pero estoy bordando la número 2 la de los flamingos Raquel es una persona que quiero mucho aunque no nos conocemos personalmente la quiero mucho y también hay varias compañeras de los grupos de Whatsapp las cuales también las quiero mucho que aunque no nos conozcamos pues se siente una amistad aunque no nos sacamos en persona y pues les mando saludos bendiciones hay que cuidarnos seguir bordando seguir disfrutando que si este que si algún día no ahí estoy acá se me atoró la hebra acá tengo algunas hebras dando ahí las tengo y ahorita se me miren estas se me vinieron hacia acá les digo hay veces pues que por más que queramos bordar no hay el tiempo entonces pues ni modo hay que disfrutar el momento hay cosas que se puedan venir a nuestra familia cosas importantes y hay que disfrutarlas esas cosas que no se pueden regresar yo ahora lo que he hecho es disfrutar esas cosas que se presente en mi familia y si bordar me gusta pero sé que esas cosas que pasen esas cosas con las que pasen de mi familia puede que no se repitan entonces hay que disfrutarlas pues hay que les vuelvo a repetir seguir cuidándonos este ay se me atoró la hebra seguir disfrutando y cualquier preguntita que tengan me la pueden dejar aquí en los comentarios voy a tratar de bordar ahorita un poquitito más y venir a mostrarles cómo voy a rematar si les quedó alguna duda si ya les digo que me haya pasado yo otra cosa en vez de terminar la plática si tienen alguna duda déjenmela en los comentarios así en el próximo borda conmigo resolverle la duda que tengan déjenme me pongo a bordar un poquito más y vuelvo para mostrarles cómo voy a rematar ahorita que estaba revisando lo que grabé me di cuenta que se cortó la cámara se cortó de grabar y les había mostrado las hebras estas hebras son de estos partes y aquí las dejo colgando y ahorita se me habían atorado pero ya la ya regreso y bueno también venía a decirles que también hay compañeros bordadores los cuales también me apoyan y nos apoyan nos apoyamos y bueno quiero mandarles saludos y agradecerles a Pepín y a Ana Contreras que me están ayudando a administrar los grupos de WhatsApp y también los grupos de Facebook es un trabajo que podría parecer fácil pero a veces se le tiene que dedicar también el tiempo y pues les doy las gracias por ayudarme a administrar los grupos este les digo también pues hay muchos compañeros bordadores y aquí que hacen también videos de YouTube yo les digo me encanta ver a mí los videos de punto de cruz los avances más que nada las compritas de punto de cruz las compritas de los kits que les digo me encanta también ver los borda conmigo ayer estaba bordando y estaba viendo un borda conmigo de Yanny que dura media hora y se me fue muy rápido se me fue muy muy rápido me gusta estar acompañada así de compañeras pues que nos van contando sus experiencias con este mismo arte y espero que también este borda conmigo les haya servido para distraerse un poquito aparte de bordar para acompañarlas espero no haberlas enfadado una disculpa si me repetí en algo o si me faltó decir algo pues a mí me encanta abordar me encanta y me gusta dedicarle su tiempo pero les digo también quiero ahora dedicarme tiempo para mí pues para seguir con salud le quiero dedicar más tiempo a Dios porque él es el que nos está ayudando a seguir adelante y que nos va a seguir ayudando a seguir adelante pues ha sido un buen avance en este globito también después les voy a contar mi experiencia sobre cómo fue el bordar con este bastidor que ya tengo no sé cuánto tiempo tengo bordando en él pero que me está encantando muchísimo y ahora pues algunas labores que las había comenzado yo a bordar en mano ahora las bordo en este bastidor porque siento que me rende más y estoy más cómoda si voy a ver algún video si voy a ver una película estoy más cómoda estar aquí en el bastidor y a ver si les digo quisiera hacer compras en aliexpress pero me da miedo que no me lleguen y y por eso es que no quisiera comprarme otro de estos bastidores pero no lo sé no lo sé y pues si está viéndome aquí alguna compañera que tenga canal o si no tienen canal los invito a que hagan el reto de la ruleta porque la verdad es que si se avanza es que hay veces que que no estamos como tan motivados para abordar entonces nos acordamos que tenemos que hacer el reto de la ruleta diario y como que entran esas ganas por bordar aparte yo tenía algunas labores como paradas que no las bordaba no porque no me gustaran no las bordaba porque o tenía mucho cambio de color pues si la mayoría es por eso porque tenga cambio de color y luego cuando hay mucho cambio de color en alguna labor no hay por donde comenzar a bordar es lo que me pasa a mi cuando hay así mucho cambio de color entonces la ruleta me ha ayudado al buhito prácticamente el buhito le vamos a poner la labor de la ruleta porque con la ruleta ya casi lo termino porque antes de la ruleta yo le tenía muy poquito hecho que lo estoy bordando con una amiga con Olga saluditos Olga si me estás viendo y y este y si les digo que esa no la había yo seguido bordando porque tenía cambio de color y ya había tenido varios errores entonces con la ruleta me ayudó a seguirla ahora también que pedí estos pinceles para especiales para la tela este me han ayudado para para marcar por la tela y tratar de ya no equivocarme tanto los voy a usar pues aprovechando que ya los tengo ahora no se me secan y pues no yo no quería hacer toda la cuadrícula porque pues no tenía los pinceles solamente tenía uno pero ahora ya tengo unos cuantos entonces voy a marcar la cuadrícula así como están los kits aquí está toda la cuadrícula hecha así la voy a hacer por al menos en los que vea yo más difícil si veo un cuadro facilito no creo que sea necesario marcarlo tanto pero si tiene su dificultad media digamos o de media dificultad de media a alta pues ya si los voy a marcar a marcar si a marcar y quiero también aprovechar lo que dije en marcar ir a enmarcar unos cuadros que ya tengo hechos voy a decir a mi hermano a ver si podemos ir pronto y pues si tengo pendientes subirles esos dos videos el primero sobre como me fue cuando me picó el dengue espero que esa cosa sea enfermedad no me vuelva a picar nunca ni a mi ni a mi familia porque es algo horrible que quisiera que no existiera ay bueno déjenla muestro ya otra vez ya se me estaba dando mostrarles como rematar vean bueno espero que se vea bien creo que si vamos a meter la aguja en medio de este punto así hacia abajo luego en el siguiente punto que tengamos a un lado vamos a salir más o menos por el medio jalamos la aguja jalamos el hilo y rematamos y así es como he estado yo fijando la hebra bueno pues hasta aquí este borda conmigo también tengo pendiente sobre les digo sobre esta hablar un poquito sobre la pandemia sobre como me me sentí de mala con el dengue cualquier otra cosita que quieran que les hable me lo dejan en los comentarios también si me llego yo a acordar sobre otra cosita que tenga que ver con el bordado pues ya se los traen otro bordado conmigo pues más que decirles nos vemos en un próximo video muchas gracias por haberme acompañado si aún no se han suscrito no olviden hacerlo y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones pues muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video aquí los espero hasta luego un próximo video ¡Gracias!